Hola mi nombre es Ariana, bienvenido una vez más a mi canal En el día de hoy les traigo este makeup look que es un Get Ready With Me slash First Impressions de todas las cositas de Wet n' Wild que compré Porque en estos días tiraron un 50% de descuento en los productos de Wet n' Wild Y yo dije, ok, wow, so una brocha que usualmente me cuesta un dólar Me va a salir en 50 al chavo y yo, ok, tengo que ir a comprar varias cositas Lo único sí que solamente 3 de los productos que utilicé para este makeup look No son Wet n' Wild, pero de ellos son accesibles Y hay uno que está mitad high-end y mitad un poquito carito para hacer de Walgreens Porque lo consigue solamente en internet Si quieren ver cómo hice este makeup look, entonces sigan viendo este video Lo primero que voy a estar tratando de Wet n' Wild es esto Un tratamiento para los labios porque últimamente siento los labios bien resecos Y no tengo nada, no tengo un scrub, no tengo un gloss Así que conseguí esto Ahora mismo no tengo ningún tipo de producto que tenga que ver con el cuidado de la piel Voy a estar usando el Forfocus, este spray que tiene olor a pepino Este spray dice que es un 3 en 1 Prepara, sella el maquillaje y también refresca la cara Lo malo de esto es que yo me puse a ponerme una uña y quiero saber cómo lo voy abriendo Luego que me hidrate la cara voy con el primer Este es un tipo de suero de rosas, Forfocus también Yo me había confundido porque ellos ahora mismo sacaron uno nuevo que es así mismo pero es rosita pavido Y yo pensé que este era el nuevo Pero en realidad ya lleva tiempo Lo único es que el nuevo no lo tienen en ningún lado Porque con lo que está pasando no lo van a traer Yo no sé ustedes pero esto me acuerda al primer, las gotitas de Fersali Vamos a ver si funcionan con Mundo A ver Huelen fuertecita Si eres alguien que no le gusta que las cosas tengan aroma No sé si esto es para ti Es que tiene el olor de flores bien fuertecito Y un poquito de alcohol En cuestión de consistencia de cómo se sienten Se sienten bastante parecido Luego de que te lo pones la cara se siente como pegajosita Pero este tiene un olor como a chicle y dura un poco más Porque ya este aunque tiene el olor fuerte de las rosas al principio ya no lo siento Lo otro es que la diferencia en precio es bastante Esto cuesta 8 dólares y esto cuesta 54 Tiene la misma cantidad del producto que una onza So, si quieres tratar esto primero que es una buena alternativa No estoy diciendo que sea un dupe hardcore Pero es una buena alternativa Queremos para las bases Tengo la que ya existía en realidad Esta es la que es de tubito que es stick La otra es una nueva fórmula de la Foro Focus original La primera es mate Esta tiene más un acabado dewy Lo que si no me gusta de esta es la espátula Yo prefiero mil veces que ser una pompa Para no gastar tanto producto Y cuestión de higiene Así es como se ve una base al lado de la otra Esta es la del acabado dewy Esta es la stick foundation Voy a estar tratando esta porque es la que más me llama la atención La estoy poniendo con la esponja que compré en Burlington Si tiene un poquito de olor esta base Yo no recuerdo si la otra tenía un poco de olor Así es como se ve la base La tengo puesta en este lado Aquí no tengo ningún tipo de producto Se ve bastante bien Y si se ve un poquito del doing and speaking through Voy a hacer la otra parte Y después lo sellamos con polvo Pero que me voy a quedar así sin corrector Antes de sellarme la cara Vamos a hacer contorno en crema Ellos tienen unos sticks Tengo el color 805 Que se llama Call Me Maple Y el 806 Que es Where's Walnut Así es como se ven uno al lado del otro Creo que me voy a ir por el más oscurito Cualquier cosa Eso después le pongo polvo Y lo arreglo Con un poquito del contorno que utiliza en crema Voy a hacerme un poquito la nariz Ellos tienen dos tipos de polvo Tienen el que es suelto Y el que es compacto Tengo el suelto Porque fue el que pude conseguir En el color translúcido Que es el color blanco Me acabo de acordar Que tenía un stick también de blush Pero ya me puse el polvo Así es como se ve Me gusta mucho Porque se siente suavecito Hizo como un blurring effect Aquí en esta área Me gusta como se ve Viendo así con el espejo A ver si se nota alguna otra cosa Si tengo un poquito aquí pelada la nariz Así que eso como que lo está Dejando ver un poco Lo otro es que Yo no me puse corrector Debajo de los ojos A lo mejor si me hubiese puesto No se notarían tanto Aquí abajito Las líneas de arruguita Pero además de eso Se ve bastante bien Seguimos con el bronzer Este es de los Color Icon El número 743 White Shady Beaches Ellos tienen Los que son dúos Que mucha gente le gusta El que es dulce de leche Que es mitad iluminador Y mitad bronzer Pero quería tratar estos Porque tienen un poquito De acabado Glowy Un poquito de brillo Por debajo Le voy a poner un poquito En la nariz Porque no quiero hacer Contorno en polvo Pero le quiero dar Un poquito de color A lo que es la nariz Seguimos con el blush Ellos rediseñaron el paquete Ahora el empaque Así Antes eran así A mi personalmente Este empaque No me gustaba para nada Porque ahora mismo Este se me rompió Y si yo no le dejo Lo que es el tape Con el que viene No hubiese tenido tapa Además que también Hubo uno Que se me llegó A romper completamente Parece que no estaba Bien pegado El producto Y se rompió Así que prefiero Muchas veces ¡Ay! Se me cae Prefiero muchas veces Este empaque A este Otra cosita bien importante Es que el empaque viejo Traía 5.85 gramos Y este Que el Navotrice Así que tiene Un poquitito más De producto En este El color que voy a estar usando Hoy se llama Nudist Society Este color así Bien nude Bien natural Para lo que es El iluminador No tengo uno nuevo Voy a usar uno Que ya tenía Que es el color Precious Petals El color me encanta mucho Lo he usado bastante Y todavía me queda Mucho producto Pero miren lo que les digo Yo no sé si soy yo Que los chavos I don't know Pero Ese Lo que es el empaque Es medio porquerita Ahora para las cejas Tengo este lapicito En el color Ash Brown El 626 Esto es Mitad Producto Y lo otro Es un spoolie Así es como Se está viendo Toda la cara Hasta ahora Si veo un poco De acabado luminoso En la cara Pero tampoco es Que tenga la cara Grasosa Si me entienden Para lo que son Los ojos No tengo ningún Producto de Wet n Wild Porque en realidad No me llaman Tanto mucho Los colores Porque son colores Que ya tengo En otras paletas Pero la paleta Pero la paleta que vamos A usar hoy Si es una paleta Económica Lick and Lash Beauty Esta es la paleta V2 Ellos son básicamente Como unos dupes De Morphe Miren El primer color Que voy a utilizar Es este Anaranjadito Me lo voy a poner En toda la Puenca del ojo Luego voy con Este color Voy a coger El que está Al ladito Del rosita Pálido Que es un poquito Más color Cranberry Más oscurito Antes de seguir Con el look Voy a hacer Un cut crease Con el corrector De Jeffree Star Luego que hice Mi cut crease Voy con este color Clarito Y me lo voy a poner Encima de donde puse Todo ese corrector Lo que hice fue Que volví con Los mismos colores Intensificar Difuminal Los mismos pasos Pero añadiendo Más color Y voy ahora A coger Este violetita Que está aquí Más oscurito Y lo voy a poner Más en la esquinita Todavía siento Que el color De iluminal Se puede ver Más So Voy a coger El iluminador Que usé Para la cara Y lo voy a poner Encima A ver más Ese mismo color Para iluminar Lo voy a poner Debajo de la ceja Ahora para la parte Debajo del ojo Voy a coger El anajadito Lo voy a poner Completamente Luego Una mezcla Entre estos dos Que los voy a dejar Más de la mitad Para adelante Y el último Que es el más oscurito Lo voy a dejar Más en la esquinita Así es como Se está viendo La sombra Cuando se las puse Debajo del ojo Antes de ponerme La máscara Voy a hacer Liner Tengo este Que dice Breakout proof Dice waterproof Es un liner No sé hablar Es un liner líquido En tipo Como marcador Me recuerda mucho Al de NYX Es así Flaquito Les voy a hacer Un Oye Se ve bien negro Se ve bien Wow Fancy Smanshy Entonces Tengo otro Que es tipo Gel Que es para La parte de abajo Del ojo Donde está El waterline Que es más Liner Como pincel Pero es bien Suavecito también Así es como Se ven El que está En este lado Es el líquido Que va a ir La parte de arriba Del ojo El otro va a ir En la parte De abajo Ok So me gusta La puntita Se maneja Bien fácil What the Frick Para la máscara Tengo la mega lens Esta Yo la cogí Porque no encontré La skinny máscara Que es la que En realidad Me gusta No la encontré Así que Coní esta Que también Dice que Alarga las pestañas Pero La Formita de la bandita Como que no Me encanta Mucho No sé Miren ustedes No sé Si se aprecia Mucho Pero vamos No lo voy a juzgar Todavía Déjame ponérmela A ver Que hace Para las pestañas Así es Como se ve No se nota Mucho Porque tengo El liner Pero si Me las divide Y me las pone Bastante separaditas Y las alarga Un poco Pero tengo Que ir Más de una vez Con la brocha Que tengo Que aplicar Más producto Está normal Para lo que Es el diario Pero no me mata La máscara En realidad Pero esto Costó Dos dólares Así que Tampoco es Que La odio Para los labios Tengo varias opciones Tengo Dos liners En el color Gone Burgundy Y Bare to Common Que son Estos dos Que están aquí Uno es más nude El otro Es más blonde Y entonces Tengo también Tres lipsticks Ellos rediseñaron El paquete De los lipsticks En realidad Me gusta más Este paquete Se ve más slick Aquí tiene unos labios Y dice Wet n Wild Pero Lo que no me gusta De esto Es que en realidad Tú no puedes ver Mucho El color Que estás cogiendo Que solamente Puedes verlo Abajo O Lo que usualmente Yo hago también Cuando voy a comprar Productos Así que no veo Muy bien El color Es que busco Los swatches En mi teléfono Y ya Voy a usar Mocha Dishes El más Que me está llamando La atención Para este look Luego de que me puse El labial Cogí un poquito De la base En stick Y me puse Aquí en el centro Y lo difuminé Porque quería Que se vieron Un poquito Más neutral Los labios Y para finalizar Voy a usar Las pestañas De Aliexpress Este es el estilo 5 de 83 Cualquier cosita Todos los productos Alguna duda Que tengan Se los voy a dejar En la parte de abajo Me voy a poner Estas pestañas Me voy a quitar La bandana Me peino un poquito Y les enseño El look final Así que Un segundito Bueno gente Así quedó el look final Espero que les haya gustado Si les gustó Le dan like Le dan share al video Comentan también Se suscriben al canal Que sigo subiendo más videos Si tienen alguna duda De todos los productos Que utilicé Los voy a dejar En la partecita de abajo Si tienen alguna otra duda De todos los productos Que utilizo O como los utilizo En confianza Pueden dejar un comentario Y se los voy a contestar Si fuesen a comprar algo De todo lo que he mencionado En realidad Voy a tener una marca Bien económica Y bien buena Y para alguien Que está empezando En confianza Tídense a probarla Pero Lo que yo diría Que más prueben Son Los labiales Y lo otro son Los liners Por lo menos De la nueva línea Que es esta Que dice Breakup proof Y todo eso Que es el liner gel Que utilizamos Para la parte de abajo De los ojos Y el liner En serio Avión Y el liner líquido De la parte de arriba Eso es lo más Que en realidad Me llamó la atención Para finalizar el video En realidad A mí me gustó Prácticamente todo Si les soy sincera No solamente Por la accesibilidad Del producto Sino el precio El especial Que hubo Súper bueno Sino usualmente Wet n Wild Tira un 40 también Solo que esta vez Tiraron un 50 Pero Nada Si algún momento Tratan algún producto Que les he mencionado Me dejan saber Y nada Los veo en el próximo video Bye Bye